Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. A ver, empezando. 21 de abril. Carlos. Jeanette. Presente. Presente. Juan Alexis. Brenda. Jonathan. Presente. Liliana. Presente. María. Presente. Laila. Presente. Alexandra. Presente. Cintia. No está Cintia. Ok. Leslie. Presente. Ana. Karina. Joana. Presente. Felipe. Presente. Dayana. Raúl. Cristal. Presente. Sergio. Kevin. Araceli. Y Ricardo. Presente. 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 Muy bien, Kevin. Entonces, vamos a. Vamos a. ¿Quién le toca exponer? Brenda, Karina, Joana, Felipe. Felipe. Profe. A mí me tocaba exponer, pero le quería comentar si me podía dar chance el día lunes, porque ahorita estoy en una laptop que no es mía y pues el documento lo tengo en mi laptop. Ok. 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 Muy bien. Entonces de los, pues no está, no está Brenda, no está Karina, no está Joana, Felipe. Aquí estoy. Muy bien, Felipe. Pues sin más. Se me hace que nos toca contigo. Eso veo. No hay de otra, Felipe. Te vas a tener que llevar el día. Dayana y Raúl nos encuentran. La primera víctima del día. La primera víctima. La primera y única. La primera y única, porque no. Muy bien, antes de que empieces, ¿a quién más les falta temas para presentación? Ya nada más queda el día lunes. Ok. Y nada más queda el día lunes. ¿Quién falta de presentación? Yo, profe. A ver. Muy bien. Entonces, de una vez para darte el tema de presentación. Y para que te vengas el lunes preparado. ¿Qué tema es el tuyo, Felipe? Ah, de poca. No se ve del nombre, porque no me acuerdo bien. Es distribución. No sé si es distribución de probabilidad. Muy bien. O algo así. Sí. Sí, ese es. Que habías dicho que habías hecho el trabajo desde antes de que expusieras, ¿verdad? Sí, ya sé como dos. Ok. Karina, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Esperanza y varianza. ¿Qué tema te toca a ti, Karina? Es, este, esperanza y varianza de una variable aleatoria continua. Ok. Muy bien. Kevin. Mira, como no viene Dayana y Raúl ni sus luces. Vamos, te voy a dar el tema de distribución de probabilidad uniforme. Distribución de probabilidad uniforme. Ok. Sí, profe, ya lo anoté. Sí, profe, ya lo anoté. Muy bien. Arely. Distribución de probabilidad exponencial. Distribución de probabilidad exponencial. Si ven a Sergio o lo tienen en el grupo, le ponen que es distribución de probabilidad normal. Profe. Mande. El de distribución exponencial, creo, me había tocado a mí. ¿A quién? A mí, a Cristal. Sí, distribución de probabilidad exponencial. Ah, ok. Bueno, había dado a mí. No te tengo en la lista. Cristal. Cristal. Ok. Entonces, Arely, el exponencial no. Cámbialo por distribución de probabilidad normal. Ok, Arely. Y a Sergio, si lo ven, si lo ven en el grupo, aproximación de la binomial, perdón, de la binomial a la normal. A ver, Leslie, apúntalo y se lo envíes ahí a Sergio. ¿Cómo supo que ya estaba mandándole mensaje y nomás estaba esperando? Es el poder de un profe. Pero era aproximación de biominal. Perdón, binomial. Binomial. Ese tema era el que seguía después de lo mío algo por ahí. O sea, como estaba diciendo que probabilidad de yo ni... ¿Cómo? No. Aquí ojo con esto. Hay alguien que le toca la probabilidad binomial. Ajá. Pero el tema que le toca a Sergio es aproximación de binomial a la normal. Son dos temas diferentes. Pero la palabra bionimal es la que... Miren. Ajá. Ok, aproximación de la binomial a la... Normal. La normal. Ok. Ajá. Listo. Ok. Bueno. Ya vamos. La siguiente semana se acaba lo que es la... La clase. Se va a acabar la clase. Quiero... Para la... El siguiente lunes ya expongan todos. Nos faltó tiempo. Bueno, no nos faltó porque hasta el momento vamos bien. Ok. Pero sí me hubiera gustado irles... Poniendo ejercicios y ejercicios para que lo vieran mejor, ¿verdad? Más a profundidad. Pero en cuestión a temas y todo el curso sí vamos... Vamos bien. Nada más como que no. Yo quería meterle ese plus pues para que estuvieran un poquito mejor capacitados sobre este tema. Pero bueno. No pasa nada. ¿Verdad? Hoy exponen unos... Eso fue lo que faltó. Eso. Un poquito más de ejercicios para... Para comprenderlo mejor. Es lo que... Es lo que quería pero... Pues aquí el tiempo ya no nos... No nos da para más. Ok. Hoy exponen unos... Voy a tratar de que expongan la mayoría. ¿Verdad? Bueno, no está Brenda. Karina, sí estás. ¿Verdad? Joana dice que no. Felipe. Dayana, Raúl. Cristal. ¿Vienes preparada, Cristal? ¿Verdad, profe? ¿Sí tienes la presentación lista? No, voy a la mitad. Yo presento el lunes. Me queda, me falta poquito. Para acabarlo. ¿Qué hacer en estos casos? No sé, se opciona de su grupo favorito. No sé. Acaban de... Acaban de... De la escala de preferenciales bajaron como dos, tres lugares. Me voy a tener que quedar con lesía dos, hombre. No quería, pero bueno. Acaba de decir lugares, entonces estaba diciendo que... Cristal tiene un lugar, otro compañero tiene otro lugar. No, no. En general, el grupo... No, no, no. El grupo... Yo entendí diferente, yo entendí diferente. El grupo acaba de perder puntos. No quería decirlo, pero se tenía que decir y se dijo. Muy bien. Entonces, empezamos contigo, Felipe. Sí, no hay problema. Primera víctima del día, digo, primer expositor. ¿Ok? Me interesa Kevin, Sergio y... este... Arely para el lunes se vienen preparados. ¿Ok? Sí, básicamente ando terminando con ustedes y el jueves el jueves nos toca con... nos toca el examen. Quiero aplicar el examen. ¿Miercoles o jueves? Miércoles, perdón, miércoles. Siempre me confundo. Todos los días me confundo. Ahora acabo la presentación. No se mira ni mi nombre, pero... ¿Lo dijo sarcásticamente? ¿Lo dijo bien de qué buena presentación? No, lo dije bien. Ay, ya todo es malo de su profe. Están diciendo cosas malos de nosotros, pues también hay que bajarnos. Que sea parejo, ¿verdad? Ya se ve, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Bueno, buenos días. Me llamo Felipe de Gabates. Me tocó el tema de distribución de probabilidad Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de aparición de dichos eventos. En otras palabras, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que tan solo conociendo los eventos y su frecuencia media de ocurriencia, podemos saber su probabilidad. Se especializa en la probabilidad de ocurriencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos raros. Quiere decir que, como dice en la parte de abajo, se especializa solamente en eventos que pasan muy pocas veces. La distribución de Poisson describe la probabilidad como un acontecimiento fortuito ocurrido en un tiempo en intervalo de espacio bajo. En las condiciones que la probabilidad de un acontecimiento ocurre es muy pequeña, pero el número de intentos es muy grande. Entonces, el evento actual ocurre algunas veces. Podría decirse que es como, digamos, que alguien trata de pasar con la materia de estadística, trata y trata, pero no hace tareas, no hace exámenes y quiere tratar de pasar solamente con una exposición y pues no se puede. Puede que el profe esté de buenas algún día. ¿Quién sabe en qué día esté de buenas? Que en este día pase. Tomando como un ejemplo. No, acabas de dar el punto. ¿Quién sabe cuándo estoy de buenas? ¿Y quién sabe si pasen? No, pero siempre estoy de buenas con ese café nuevo. Hoy no le he visto tomar café del profe. No, aquí la tengo la taza, pero ni el café me está ayudando a andar de buenas hoy, hombre. Se empleó para describir varios procesos. Entre ellos está la distribución de las llamadas telefónicas que llegan a un conmutador. La verdad, yo no sabía qué era conmutador, así que tenía que investigarlo. No se hayan visto alguna vez la película de John Wick donde llaman a la operadora, usaban los teléfonos viejitos que decían lo contacto con tal persona y desconectaban un cable y lo conectaban a otro lugar. Rosita, que eso es un conmutador. Como los teléfonos que usaban antes los viejitos de operadora, comuníqueme con señor tal y ya se conectaban con tal persona. Ahí les voy a decir cómo funciona el conmutador, ¿verdad? El conmutador redirige las llamadas. ¿Ok? Ustedes, cuando ustedes marcan por teléfono, ¿ok? Llega ese conmutador, un conmutador, ¿ok? Y ese conmutador, por ejemplo, yo hablo de Matamoros y le voy a hablar a Leslie, ¿de dónde eres, Leslie? Nuevo Laredo. Ok, Nuevo Laredo. Entonces, yo marco de aquí de Matamoros y va a un al conmutador de Matamoros. Entonces, el conmutador dice, el número, en este caso por la Lada, ¿se encuentra en esta región? No. ¿En qué región se encuentra? Bueno, la por la Lada, el conmutador se encuentra en Nuevo Laredo. Entonces, redirige la llamada a Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo llega otro conmutador, ¿ok? Y ese conmutador dice, esta llamada, ¿verdad? Es de Nuevo Laredo, la acepto. Ahora, ¿hacia qué, hacia qué empresa va? ¿Ok? No, pues suponiendo que tiene Telcel. Ok, Telcel, ¿ok? Y se va por Telcel y el conmutador de Telcel te dirige o redirecciona a lo que es el teléfono de Leslie. Así va funcionando un conmutador. Ese es uno. El otro es cuando hay extensiones. ¿Cómo son estos? Ok. Por ejemplo, yo hablo a la UNT, ok, en Victoria. Quiero comunicarme con el licenciado Juan, ok. Licenciado Juan, es la extensión 123. Ok, yo hablo a las oficinas de la UNT y luego entre una operadora automática y se marque la la extensión y ya marco 1, 2, 3. Lo que estoy haciendo es diciéndole al conmutador qué extensión es. Si bien es el mismo número, pero al marcar yo la extensión, el conmutador me va a redirigir hacia ese teléfono en específico. Ok, entonces así un ejemplo ya más basado es cuando te llaman de la cárcel y te dice ¿quieres recibir la llamada de tal? Esa es una y luego el otro de que el buzón de que marca 1 cuando si quieres poner saldo marca 2 y así, etcétera que te dicen varias opciones. Así es, exactamente. Ese es el conmutador el que funciona. Bueno, ¿continúo? Adelante, Felipe, ya te quitamos tiempo. No me dé problema. También quería saber cómo funcionaba el conmutador. También se emplea para describir la demanda de servicios en un hospital por parte de los pacientes, los arribos de los camiones y automóviles a una caseta de cobro, número de accidentes en un cruce, número de defectos en una tela por metro cuadrado y el número de bacterias por centímetro cuadrado. Sus características son el número medio o promedio de eventos en el espacio temporal o región específica de interés. Por lo general, esta media se representa por la lambda griega, no sé cómo se pronuncia, pero es como una A sin rayita en medio. El número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo o región específico es independiente del número que ocurra en cualquier otro intervalo de tiempo o región. La probabilidad de que un resultado muy pequeño ocurra en un intervalo de tiempo muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo de tiempo o al tamaño de la región. La probabilidad de que más un resultado ocurra en un intervalo de tiempo tan corto en esta región tan pequeña es inapresable que se puede asignar el valor de cero. Esa que ven arriba de la derecha es la fórmula de Poisson que aquí se la explico. Antes que nada Felipe, espérame nomás tantito, explico esto. No se vayan a confundir de aquí en adelante la media con la mediana. ¿Cuál es la media y cuál es la mediana? La media es el número dentro de es el número vamos a decirle entre el intervalo entre el intervalo más bajo y más alto el número medio ese va a ser mi media o lo que se le conoce como promedio. ¿Ok? Si yo tengo un 6 y tengo un 6 es lo más bajo y un 10 es lo más alto bueno ¿Cuál sería mi media? Sería el 8 ¿Ok? Ahora la mediana para que lo vayan entendiendo la mediana es el número que se repite con mayor probabilidad ¿Ok? Que esto es importante para las estadísticas ¿Ok? Si yo tengo 6 7 8 9 8 10 8 4 8 Entonces ¿Cuál sería mi mediana? 8 8 ¿Ok? Esa es la diferencia entre media y mediana ¿Ok? Para que por qué se los explico porque esto a partir de de la de este entendimiento que esta mediana ¿Verdad? Es en base a lo que es la frecuencia Pero bueno ¿Continuamos Felipe? Ok Aquí de esta parte hasta lo que sigue voy a tener que leer un poco más con cuidado lo que puse porque hasta yo me confundo con esta fórmula que está un poco no sé si no se entiende está un poco confusa A ver La primera parte es lo que está antes del igual que es la probabilidad de que ocurran X éxitos cuando el número o promedio de ocurrencia de ellos es lo que vendría siendo la media o sea el triangulito ese El triangulito ese también es la media o promedio de éxitos por unidad de tiempo área o producto Se puede decir que como vendría siendo en la algebra la primera parte es X igual y ya lo que sigue es parte del resultado la E es la constante y la constante siempre va a ser 2.7183 que es como digamos como si tuvieras pi que siempre va a ser 3.1416 nunca va a cambiar esta constante que es la base de los logaritmos naturales en tanto que los valores de E menos tal pueden obtenerse de tablas la X señala un valor específico que la variable puede tomar ¿qué quiere decir? que señala el número de éxitos que deseamos que ocurra suponiendo que queramos que ocurra en un promedio de 5 meses X va a tener el valor de 5 si quiere que sea 6 va a valer 6 etc por definición el valor esperado o la media de intervalo o región de interés de una distribución de probabilidad de Poisson es igual a la media de la distribución la varianza del número de eventos de una distribución de probabilidad de Poisson también es igual a la media de la distribución por el triángulo de que vendría siendo promedio de este modo la desviación estándar es la raíz cuadrada de la media o promedio y que vendría siendo que X es igual a la media o esta O es igual a la raíz cuadrada del promedio o sea así se saca la varianza con esta pequeña fórmula de abajo esas son las dos posibles formas de sacarla aquí un ejemplo para si puede ser un poco menos confuso créanme que yo cuando lo estaba investigando ni con ejemplos pude desconfundirme supóngase que estamos investigando la seguridad de un crucero muy peligroso los archivos de la policía indican una media de 5 accidentes por mes enero el número de accidentes está distribuido conforme la distribución de poison y en la división de seguridad en carreteras quiere calcular la probabilidad de exactamente 0 1 2 3 y 4 accidentes en un mes determinado aplicando la fórmula anterior la p es la probabilidad de que haya accidentes como pueden ver está p 0 1 2 3 y 4 luego es igual a 5 que es la media que es lo que vendría siendo lo que les decía que era el triangulito sin rayita en medio que vendría siendo por la como se dice por la probabilidad luego E que es la constante que nunca cambia que es 2.7183 por la por la media que lo divides entre x y como les dije x era el valor que les ibas ibas a darle en la probabilidad que puede ser como ven está arriba la fórmula también entonces sacando eso te va a dar la probabilidad de poison de su distribución ya en números regresate en esa la pasada en esta o en la anterior en esta si queda aquí entendido no está tan difícil como parece no no tienen duda o no la entendieron yo no tengo duda tampoco ok ok bueno ahora sí adelante no tengo dudas en el examen profe que era aquí yo creo que nada más teniendo de perdido la la fórmula anotada uno se acuerda es cuestión nada más de tener la la constante de memoria porque se ve digamos la fórmula así como está toda llena de cosas se ve complicada pero ya entendiéndola está un poco fácil lo que está antes del igual es la probabilidad de que ocurra digamos que pone es probable de que ocurra dos cinco y diez veces pues dos cinco y diez va a ser p el el promedio va a ser la la media que se va a multiplicar por por lo anterior por la probabilidad la e nunca cambia y siempre va a ser menos la media y se divide entre probabilidad simplemente son tres sí tres cosas probabilidad media y constante lo que se ocupa este de aquí es otro tipo de ejemplo que encontré que suponiendo que para saber cuál es la probabilidad de tres o menos ahí sale que la probabilidad tiene que ser menor a tres tienen que sumar las probabilidades de cero uno dos y tres lo que es igual a promedio la constante es igual a menos tres luego promedio cero más promedio uno más promedio dos más promedio tres te sale igual a tanto dado que la probabilidad que haya tres o menos accidentes es de cero punto veintiséis cincuenta y uno uno entonces la probabilidad de que ocurran más de tres o sea x mayor a tres debe ser igual a menos uno cero punto dos seis cinco uno uno y ya este ejemplo es un poco más confuso que el anterior no está fácil nada más que este ejemplo es el complemento del anterior este sinceramente no supe entenderlo muy bien ok aquí te irán este es el complemento del anterior bien si ya sacamos verdad si ya sacamos todos los eh todas las medias las probabilidades ok con cero con uno con dos con tres verdad aquí lo que nos pide es cuántos eh cuál es la probabilidad de tener tres accidentes o menos ok entonces lo único que tienes que hacer es sumarlos y este promedio verdad es el que me va a dar para que sean tres accidentes o menos y el otro y el otro verdad es cuál es la probabilidad que tengamos tres accidentes o más verdad entonces pues ya nada más si tenemos este este valor lo restamos al uno y la probabilidad en este caso verdad este es de de tres tres o menos nombre que bien escribo y este son más de son más de tres bueno estoy poniendo que escribí bien bonito este verdad es básicamente la continuación lo mismo les dijera y esto cuál es la probabilidad que tengamos dos accidentes o menos en en el cruce este en el cruce vial bueno pues sería x menor o igual a dos un ejemplo entonces le voy a sumar p cero p uno y p dos entonces por ende sumando todos los valores que estaban en la diapositiva pasada que sacamos bueno yo voy a tener el 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 promedio la posibilidad perdón la posibilidad de tener tres dos accidentes o menos ya obviamente acuerde que la probabilidad de uno es la que pasaría completamente bueno lo todo lo demás va a ser del dos o mayor mayor del dos perdón no sé si me doy a entender si si entonces continuamos vamos bien bueno pues aquí acaba mi exposición esta es la webgrafía y pasó como de largo miren no ni siquiera lo apunté ahorita lo voy a checar ahí en el muy bien a ver vamos a ponerle aquí a mí no me puso nada de caritas ni nada hasta un like hasta un like muy bien ¿alguna duda que tengan con la presentación de Felipe? ¿hablan ahora o callen para siempre? no tú no va a venir en el examen no sé no sé no hay una posibilidad que que no tengan ¿cuánto más? ¿examen? nadie me a dónde creen hombre si a mí es lo que más me gustan los exámenes en el examen van a tener que prender su cámara para ver su su rostro no es por gusto ¿verdad? es para ver que no estén copiando es para que disfrute más del sufrimiento no me gusta llamarlo así Alejandra me gusta ir a nada más me escucho el examen y hasta mira ya no ha dicho estudiante no se preocupe ya lo conoce le gusta haberme sufrido no tiene que esconder lo que eso es un beso dice hombre va a estar fácil el examen hombre nada más 10 preguntas hablando del examen qué bueno que tocamos el tema ok el examen lo hacemos igual de igual que las clases anteriores ¿cómo es esto? ustedes lo hacemos práctico y teórico las preguntas ustedes me las ponen y yo las agarro al azar o yo las pongo no nosotros las ponemos esta última vez estuvo muy bueno estuvo bien copiado ¿verdad? casi casi no 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 pues el sistema es como repasar para entenderlo mejor muy bien para para ir ¿cómo se llama? abriendo un apartado espérame nomás un tiempo porque creo que creo que se le hace más fácil la vida si nosotros hacemos las preguntas la verdad no ¿por qué? porque tengo que tengo que corroborar las preguntas oh entonces hazle cuenta que hago un poquito más de trabajo no es por decir ah voy a agarrar de este tema pongo esta pregunta o sea yo ya me sé la respuesta pero en su caso como quiera tengo que checar a veces las preguntas que me ha tocado creo que incluso fue con ustedes ¿verdad? que varias preguntas las descarté porque no estaban bien bien ¿cómo decirlo? la respuesta bien formuladas entonces a ver algo iba a hacer aquí ah sí les iba a poner aquí en classroom 100 para todos ah no perdón 10 10 para todos sí no hombre ¿cómo creen? el profe 10 de 100 10 oye estaría bien a ver a ver ok No, lo voy a tener que hacer con la computadora. Bueno, de una vez, porque si no se me va a olvidar y es el beneficio de ustedes. A ver, lecía. Lecía crear. Lecía tres, diez para todos, porque son tu grupo favorito. No, hombre, ya no. Y falta este Juan para que dé su exposición también, ¿verdad? Porque está enfermo. Le diré. Le diré. Le voy a crear un documento. Le voy a crear. Le voy a crear un documento. Viernes. Viernes 23 de abril. ¿Quieres las preguntas para este viernes, aunque todavía no hemos visto las otras exposiciones? No, aquí les explico ahorita. Deja que me cargue. Voy a apagar tantito la cámara para que cargue un poquito más rápido. listo, a ver, entonces, preguntas para el examen. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Ya está aquí. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Con la presentación, o sea, para la compartir por mí. Ah, bueno, mejor aún. Ok, entonces, bueno, antes de continuar con la siguiente presentación, les comento. Número uno, hay que hacer las preguntas hasta el viernes, ¿verdad? Tienen hasta el viernes, ¿para qué? Para que le den la oportunidad a todos sus compañeros de que ya la tengan a partir del sábado completa, sin ningún problema, ¿ok? Tienen que entender que a lo mejor alumnos trabajan, alumnos nada más tienen el fin de semana para estudiar, etc. Entonces, por favor, para más tardar, el viernes deben de estar todos para el sábado ya estar listos. Entonces, decía Leslie, y de los alumnos que no expusieron, también lo ponen. En el caso de Kevin, Araceli y, este, ¿quién es? Sergio, ¿ok? También ponen las preguntas. Obviamente, la exposición va a estar, este, para el día lunes. Entonces, de esta forma, ya lo tendríamos contemplado. ¿De cuántas preguntas vamos a subir cada uno? Tres preguntas cada quien. Cada quien tres preguntas, del tema que nos tocó. Sí, porque son aproximadamente 18 alumnos. Entonces, 18 por tres son muchos. Son 54. 54 preguntas. Si yo le pongo cinco, imagínense cuántas preguntas van a ser, van a ser muchos. Traten que las preguntas sean... Pues, de cada una, ¿no, profe? ¿Eh? De una por alumno. No. De cada tema diferente. Por lo que pasa es que ahí se... Serían... Ah, usted va a elegir a cuál sería la mejor de las tres. Ah, sí. No, yo de ahí, de todas esas, voy a agarrar aproximadamente una al diez. Ah, ok. No está bien. Y ya de ahí, ¿verdad? Básicamente, las preguntas, junto con dos ejercicios. Quiero poner dos ejercicios. Dos o tres. Dependiendo ya. La mitad sería en cuestión a las preguntas. Y la otra mitad en cuestión a los ejercicios. ¿Ok? Sí, profesor. Ok. Liliana, ¿sigues dormida? No, sigo conmigo. Ah, bueno. Muy bien. Laila, Alejandra, María, ¿alguna duda? Profe, tan bonito que me había dicho un día Alexandra. Ah. Ah, solo una vez en parte de lista. Sí, Jesús. Un... No, ya, ya... Ya me voy a componer. Ya se va a acabar la clase, ¿no? Pero es que como que eso lo hace por tetramestre, ¿no, profe? Es una vez. Es una vez por tetramestre. Es que si lo digo, si lo digo todos los días, pierde el encanto cuando lo digo bien, entonces... Ajá. Porque así traía a Leslie el... Con Laila. Con Laila. Con Laila. Y es verdad lo que iba a decir nomás que usted estaba dejando aquí platicar para no interrumpir. Se puede decir a los adultos. Pero sí. A mí, los dos anteriores. Laila. Pues ya bien, ya bien. Hemos dicho que me iba a hablar, me iba a decir Berenice, pero bueno. Ni uno ni otro. Cuando al final diga, califiquen a todos sus maestros. Pues es el maestro eso y eso y eso y eso. Bueno, si nada más eran dos cosas, nada más es el mejor maestro, ya. Ya sé que no, pero... Puede decir que tiene una adicción con el café. Tiene un problema con el café. Muy bien, vamos a continuar la clase. Entonces, hoy nada más iba a exponer de los que trajeron presentación. Pues Karina y Felipe. Ok. Voy a la... Vamos a dar cinco minutos. Déjame cinco minutos para estirarme. Ir al baño porque llevo el de las ocho sentado aquí. Ya se me... Ya me pegué a la silla. Ok. ¿Les parece bien cinco minutos? Una broma virtual. Está bien. Muy bien. Cinco minutos son los diez cincuenta y uno. Regresamos diez cincuenta y seis. Gracias. 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 Continuamos ahí con la exposición. Es lo que estoy viendo. Gracias. 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 ¿Ya comienzo, profe? Ya. Ya. Ya estamos. Ok. Ok, está bien. Bueno, buenos días. Yo soy su compañera Karina Jazmín Caudillo Gómez. Este, pues estamos en la materia de estadística y a mí me tocó el tema de esperanza y varianza, varianza de una variable aleatoria continua. Ok. Para comentar, ay, este, voy a hablar de la esperanza. Bueno, también se le conoce como la media o valor esperado. Pues la esperanza matemática de una variable a la teoría X es el número que expresa el valor medio del fenómeno que representa dicha variable. Bueno, más que nada, sé que esta se representa por la letra griega que se llama sigma, que es este como una U o una EX y este es el valor medio de un conjunto de datos. Este es el valor medio de un conjunto de datos y también este está acuñado por la teoría de la probabilidad. Probabilidad. Ok. En su fórmula. Bueno, creo que había como dos fórmulas, pero yo encontré nomás esa, este, que es igual a la integral desde el infinito negativo hasta el infinito positivo de X por FX, que pues la X significa variable aleatoria continua y la FX significa función de densidad de probabilidad. O sea, estas siempre están relacionadas en, bueno, en las fórmulas y la fórmula es este. Ahí es que tengo dos profes, pero no sé cuál decir. A ver. Bueno, la una que tengo es apuntada de César, que es la U o bueno, la O la X, que es igual a la integral desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y luego dice, eh, se multiplica la X por la FX y da la función de densidad de probabilidad. Eh, bueno, encontré también un ejemplo que es de unas monedas. Eh, dice, imaginemos una moneda tiene dos caras, cara y cruz. ¿Cuál sería la esperanza matemática del valor esperado de que salga cara? Y pues se calcula como, pues tirando la moneda un número muy grande. Bueno, ay, pero no sé, estoy nerviosa. No pasa nada. La esperanza matemática se calcularía como la probabilidad de que tirando la moneda un número muy grande de a veces salga cara. Este, pues esto es porque la moneda solo puede caer en una de esas dos posiciones y ambas tienen la misma probabilidad de salir. Eh, diremos que, bueno, la esperanza matemática de que salga cara es una de cada dos o lo que es lo mismo el 50 por ciento de las veces. Y, para hacer una prueba, pues, bueno, sale aquí. Voy a encontrar un ejemplo que dice que tiramos la moneda, este, diez veces. Y, y dice, supuestamente, eh, sale mitad y mitad, o sea, dice cuántas veces ha salido la cara. Y, pues, sale cinco veces y la cruz otra cinco. Entonces, la probabilidad de que salga cara será de cinco de diez, que es igual a cero coma cinco o en porcentaje del 50 por ciento. Una vez de esto, pues, podemos calcular la media matemática del número de veces que ha ocurrido cada suceso. Y, el lado cara ha sido una de la, de cada dos veces, es decir, un 50 por ciento de las veces. Entonces, la media coincide con la esperanza matemática, que sería, pues, la mitad. Bueno, la variancia. La variancia es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Pues, la variancia siempre es mayor o igual que cero. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. Bueno, se entiende como un residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. Y, bueno, esto se representa mediante la letra griega sigma, pero elevada al cuadrado. Aunque también se encuentra como v de x. Aquí, bueno, también encontré como dos fórmulas, que es la sigma al cuadrado o vx, que sería igual a la integral desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Aquí, por ejemplo, de x menos por x menos una media y se eleva al cuadrado multiplicado por x fx diferencial de x. Esta es la fórmula de morrón o algo así. Y hay otra también que es la sigma al cuadrado o vx, que es igual a la integral infinito negativo hasta el infinito positivo, que es de x al cuadrado por fx diferencial de x. Y a todo ello le restaremos la media, que sería pues la u, pero elevada al cuadrado. Y las diferencias de la media y la variancia, es que creo que la fórmula es muy parecida o algo así entendí, profe. No más que en la variancia, en la variancia la sigma es al cuadrado y en la media es pues normal, no es al cuadrado. O estoy mal, profe. Andas bien, no más tranquila, no te desesperes. Bueno, dice que por qué se elevan al cuadrado los residuos y pues la razón es que pues no se eleva al cuadrado la suma de residuos sería cero. Y es que es una propiedad de los residuos. Así pues para evitarlo, tal como ocurre con la desviación típica, se elevan al cuadrado. Así el resultado es la unidad de medida en la que se miden los datos, pero elevada al cuadrado. Aquí está un ejemplo del cálculo de la variancia que vamos a acuñarnos. ¿Vuelteaste los valores? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Continuó o cómo? No, sí. Al revés. Ah, ok, ya vi. Dale, continúa Continúa Ok Bueno, un ejemplo del cálculo de la variancia Es este Vamos a acuñar una serie de datos Sobre salarios Y tenemos 5 personas ¿Mandé? Ahí mismo la puede rotar, nomás la pegó Al revés la imagen Sí, pero Ahorita vemos como quiera Es la misma que está abajo O nos volteamos de cabeza Vemos el celular Ok Tenemos 5 personas Y cada uno con un salario diferente Está el primero Juan Que gana 1500 euros Y luego Pepe Que gana 1200 euros José con 1700 euros Miguel con 1300 euros Y Mateo con 1800 euros La media del salario A la cual necesitamos para nuestro cálculo Es de 1500 Más 1200 Más 1700 Más 1300 Más 1800 Y sería entre 5 Dado que la fórmula de la variancia En su forma desglosada Se formula como sigue Que es la Está acá del lado izquierdo Es la V R X Y que es igual Bueno, ahí Más que nada se multiplica La X1 Menos la X Ay no, no se puede No pasa nada Ok Para esto Ojo con esto Aquí vamos a darle Vamos a ayudarle aquí a A Karina Lo que necesitamos Es Antes que nada Ok Antes que nada Para sacar la varianza Necesito sacar yo Lo que es la media O promedio Como quieran Llamarle ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la media De este De este De este ejercicio? Ay Bueno A ver ¿Cuál es la media De este ejercicio? 1500 ¿No, profe? ¿Por qué 1500? A ver Saquen la media O Dígame ¿Por qué es 1500? Porque Como de 12 Menor a mayor Sería 1500 El que está en medio No Bueno Sí O sea Si lo pones En este ejercicio Pues sí ¿Verdad? Pero No sería Lo correcto ¿Cómo ¿Cómo saco yo La media De estos valores? ¿Cómo saco yo A ver? A ver Se podría hacer Sumando todo Ok ¿Y qué más? Se divide entre Los números Totales Y El número Total 5 Exactamente ¿Y cuál es el resultado? Sería 1500 Ok 1500 La media Y el promedio Deben de saber Que son iguales Y es la misma Fórmula Es la suma De valores Entre El número De valores Ok Ojo con esto Y no se confundan La suma de valores Estos son los valores Ok 1500 Más 1200 Más 1200 Más 1700 Y así sucesivamente Los valores que sean Los vamos a sumar Luego lo vamos a dividir Entre el número de valores Entre el número De valores Ok ¿Qué quiere decir esto? Que voy a contar ¿Cuántos valores son? 1 2 3 4 5 Divido La suma Entre El número Que hay De esta forma Yo voy a tener Lo que es la media La media Me va a servir ¿Para qué? Para la varianza Y la varianza Está muy Muy sencillo Sacarla Con esta fórmula Ok La fórmula Que me la marca Pues aquí abajo Ok X1 Menos La media Ok Al cuadrado Si yo puedo ver aquí Son 1500 Que este es Juan Y este es La media Este es Pepe Este es José Este es Miguel Y este es Mateo Ok Entonces La variable 1 Que es X1 Ok 1500 Menos La media Que sacamos Ok 1500 Menos 1500 0 Ok Que es este 0 al cuadrado Ok Número elevado al cuadrado Es igual a 0 Cualquier número Con exponencial Perdón Aquí sería 0 ¿Verdad? Ahora El siguiente Pepe tiene 1200 Por eso se pone 1200 Menos la media ¿Cuánto es? Menos 300 Ok Como el resultado Es menos 300 Al cuadrado Número elevado al cuadrado Con número negativo Elevado al cuadrado ¿Me da? Serían 900 ¿Nunos 90? ¿Eh? Serían 900 No Porque serían 300 Por 300 No Pues no Serían 9000 No me nomás para 90.000 Son 90.000 Ok 90.000 Siguiente 1700 Que son los de Juan Entonces ya vamos viendo De dónde sacamos la X El primer valor Lo vamos a tomar De los valores Que tengamos automáticamente Menos la media Todo esto Elevado al cuadrado Así podamos tener 5, 10, 15, 20 Los que sean Vamos a tener que hacer Este mismo procedimiento Entonces Ya que sacamos Todos los valores Ok Los vamos a dividir Entre el número de valores Que es la N Ok ¿Cuál es el número? 5, 1, 2, 3, 4, 5 Ok Entonces La varianza Caray ¿Qué pasó aquí? ¿Me cortaron la inspiración? No quería que estuviera Estoy de seguro A ver Ya estaba bien inspirado Dije No hombre Era la fórmula Para la vida Para que ustedes Vivieran Cómodamente Y tranquilamente Sin sufrimiento Pero bueno Era la cura Era la cura Del COVID Y aquí van a sacar La cura Del COVID Y miren Ni modo Ok Ok Entonces De esta forma Ya nada más Lo vamos sacando No sé si queda Alguna duda Creo que no Ahora Regrésate Para la La otra Para darle La explicación A la esperanza Ok Ok En este caso Alguien había explicado Este tema Liliana Ya me acordé Liliana Todo cae sobre ti Liliana No No me No me Tampoco yo expliqué eso Esperanza No 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 dije que explicaste Esperanza Pero vamos a este tema De probabilidades Que era la de suma ¿No? Alguien le tocó Este A ver Deje checo ¿Era Liliana? No No Carlos No Sí Era Liliana Me tocó Combinaciones Creo ¿Era la de Leslie? Sería la de Leslie Porque me me tocó Ventos y espacio Muestral Los axiomas Y teoremas Pues María Relatoria Si lo estaba Usando yo Lo que pasa Que ya varios Quemaron las monedas Por eso ya no sabía Cuál es O eso de las monedas Yo estaba muy quemada Así que ni siquiera Lo quise usar Eh Jasa Era Era Porque en la que dio Leslie Se calculó el número medio De las Casas Y se tenía que multiplicar Y después Se sumaba todo Sí pero Como toda fórmula No Se me 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 Si bien Vamos a ver Donde está mi pluma Ok Algo que dijo aquí Porque este ejemplo No lo pusieron Como No lo pusiste Escarina Con un ejemplo Pero vamos a suponer Que el ejemplo Vamos a darle Unos valores Predeterminados De 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 ¿De cuánto? ¿De 10 tiros? ¿O 5 tiros? Sí Eran 10 Ah bueno Bueno ponemos 5 Ok Entonces La fórmula Me marca esto Ok Identifiquemos Ok P Voy a poner aquí P Ok ¿Cuál es la probabilidad Que me salga Vamos a decirlo 5 Bueno Cara Ok ¿Cuál es la probabilidad Que me caiga cara? En una moneda En una moneda Sería 1 de 2 Ya sea 1 de 2 1 medio O 0.5 Como lo quieran manejar Ok Y en este caso En cuestión A Bueno Que la otra X sería A1 ¿Verdad? De un tiro Más ¿Cuál sería ¿Cuál sería la probabilidad De que me caiga En el segundo O en el segundo tiro ¿Cuál es la probabilidad De que me caiga cara? ¿Cuál es la probabilidad De que me caiga cara? 1 medio 1 medio 1 medio ¿Ya lo vamos entendiendo? Más Por eso no quería agarrar Tantos números Hubiera puesto Nada más 3 ¿Verdad? Y déjelo Pero en 3 Bueno En 3 lo dejamos Gracias Liliana Me salvaste Ok Suponiendo En 3 tiros Yo quiero saber Cuánto es la cara Número 1 ¿Cuál es la probabilidad Que yo tengo? Acuérdense La P Entre paréntesis De X Ok Es la probabilidad Si yo tuviera un dado ¿Qué significaría PX? ¿Cuál sería el PX? De un dado De 6 caras Un texto Un texto Ok Entonces ¿Nos vamos entendiendo? Por ende Ya nada más Lo único que vamos a hacer Es la multiplicación Digo la ¿La cómo se llama? La sumatoria ¿Cuál es la sumatoria? De esta operación Buena pregunta ¿Serían 3 medios? Probé no Pero se tiene que hacer La multiplicación Que está ahí ¿No? Ah ok Nada más que esta fórmula Ok Esta fórmula Le faltó algo Y ahorita Les voy a decir ¿Qué le faltó? Ok A ver ¿1 por medio? 1 medio 1 por 2 1 por 1 medio 1 Ok 3 por 1 medio 1 entero 1 medio Ok ¿En total me da? 3 3 ¿Cuánto? Un 3 ¿Por qué un 3? La primera Tenemos 0.5 En la segunda 1 Y en la tercera 1.5 Ok Ya te acuerdas Liliana Más o menos Entre 3 Entonces sería 1 ¿Y qué habías dicho tú De tu presentación Liliana? Que siempre tenía que salir 1 Para que me diera que Ahí lo tienes Liliana Ahí lo tienes Pues la esperanza Ok Ok Entonces Continuamos Esta vez No Deje borro Clear Clear Ahí está Mira Leslie No lo quisiste exponer tú Pero lo puso Karina Está bueno Ok La variable Aleatoria Continua Para eso Bueno Los conceptos No es que nada Para explicarles un poquito La variable Bueno Puede variar O puede Puede sí Variar ¿No? Que está sujeto A cambios frecuentes O probables Y aleatoria Pues Es aquello Que es relativo O depende Del azar Lo que no se puede predecir Lo que no es seguro Y posee un orden Y depende de la suerte Es algo que es imprevisible Y la continua Es que se repite Se repite con frecuencia Sin apenas interrupción Y entonces La variable Aleatoria Continua Es aquella Que puede tomar Cualquier valor Entre dos fijados Los valores De la variable No se repiten Como aquí dice Aquella Cuyo dominio De definición Es un intervalo De la recta real De la recta real Una unión De varios intervalos O la totalidad De la recta real Y bueno Ejemplos de eso Podría ser La estatura El peso El nivel De colesterol Y aquí puse Un ejemplo De unas vaquitas Este Dice El peso De una vaca En la granja De Jorge En kilogramos Alguna vaquita Puede pesar Este 425 Mil 18 72 Kilogramos Y otra Puede pesar Pues 600 612 mil Kilogramos Y otra Puede pesar 545 Kilogramos Y así Este Se van variando Este En los pesos De las vacas O sea Que no es No pesan lo mismo No pesan igual Y Pues Aquí Más que nada Se conoce Que el becerro Más pequeño Tiene un peso De 30 kilogramos Y la vaca Más grande Tiene un peso De Mil kilogramos Entonces Tendríamos Un número Incontable De valores Para el rango De esta variable Y el rango De esta variable Puede ser cualquier Valor Dentro del intervalo Que va desde Pues El 30 kilogramos Hasta mil kilogramos Y bueno Ese sería el ejemplo De la vaquita De las vaquitas Que no Más que nada Que no Pues no Varía Varía Todo Bueno Los pesos Y no No siempre Son los mismos Y Ay bueno Ya Sería todo Profe Muy bien Excelente Está bien Karina Nada más Ahí como nota Que te voy a hacer Es Tan 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 No sé cruel No Que no te pongas Nerviosa Karina Nada más Va a poner Karina Si se animó A hacer el ejercicio De las Ya ve Ella No le Karina No le tuvo miedo Al ejemplo De la vaquita Me hizo más fácil No sé Vámonos Con ese Agarro un 10 Con el ejemplo Ese Agarro un 10 Karina No lo pude explicar Bien Pero lo intenté No 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 Pues se puso nerviosa Todos nos ponemos Nerviosos Igual a ella le ganó Un poquito más Es normal Que se pongan Nerviosos Yo incluso Me pongo nervioso Todavía cuando doy Clases Al principio ¿Verdad? Cada que Conozco un nuevo Grupo Me pongo nervioso Pero es normal Después Tomo su Café Manda Alejandra No se escuchó bien Pero sé Que me dijiste Es una grosería Porque se cortó No se cortó Alejandra Alexandra Alexandra Se cortó Bueno Entonces Esto es la esperanza Esto es la valenza Muy bien ¿Alguna duda Que tengan? Joana María Díganle al profe Ah que Le tomo Este café Ah se me pasa Se me pasan Los nervios Muy bien Felipe Yanet Kevin ¿Alguna duda? No Muy bien Entonces No profe No Entonces Vamos a A ver esto Que les Les comento Tarea Les dejaré tarea No quiero como que Dejarles No quiero como que Dejarles tarea Pero necesito Dejarles tarea No está muy bonito El día Como para tener Tarea Acá está lloviendo Y hay Vampiros No está bonito El día Lampapájaros Bueno Entonces Como dice Liliana Está bonito El día Hoy no los voy A encargar Tarea Nada más Vamos a A mencionar Lo que es Ya para terminar La clase Me gustaría Sé que realizaron Ya la tarea De frecuencia Algunos ¿Era frecuencia Y qué? No Mentira Ustedes no era frecuencia Era No era la de Población Población Y muestra Población Y muestra Era con ustedes Ok Entonces A los que ya Le hicieron ¿Cuál es la diferencia Entre población Y muestra? Con la población Se 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 cuenta Todo el pueblo Y la muestra Se agarra una porción Del pueblo Para Para hacer Algún tipo De No sé Experimento No sé Para contabilizar Algo No sé Si me explicas Así es ¿Verdad? De un grupo La población Sería Personas O objetos Que tienen Una característica Similar Pero la muestra Nos habla Más al fondo De características Que necesitan Para alguna Investigación Y es más Objetiva Porque son pocos Así es Excelente Liliana ¿Alguien más? Muy bien Carlos Sí Tengo que decir Que la población Dice Los datos De población Que son un todo Y pues Este La muestra Es nada más Una parte De la población Que se obtiene Por medio Del muestreo Excelente Entonces Veanlo así ¿Verdad? La población No nada más Estamos hablando De personas Obviamente no Ok La población Lo estamos hablando De En este caso Cualquier objeto Pudiera ser Ok Como un total De Un total De todo Ok Vamos a hacer Esta verdad Y con este ejemplo Que es en cuestión A calidad Lo manejamos Yo hice Verdad Ejemplo Yo soy el Agricultor Hice un sembradío De De ¿Qué les gustan? 20 hectáreas Un ejemplo 20 hectáreas De tomate Yo no voy a tomar O voy a hacer Una calidad Una investigación De calidad Sobre las 20 hectáreas Me llevaría Mucho tiempo Entonces ¿Qué voy a hacer? Muy fácil Voy a agarrar Lo que es Bueno En este caso Las 20 hectáreas De tomate Esa es mi población Ok La cantidad Pues No sé 20 toneladas 15 toneladas Entre otros ¿Verdad? Entonces Yo para checar Toda esa cantidad De Para darle La inspección De calidad Yo no voy a Ir De uno Por uno El tomate Entonces ¿Qué es lo que hago? Ok Agarro Tomates Al azar Ok Y estos tomates Al azar Que yo agarré Van a ser La muestra ¿Para qué? Para checar La calidad Del producto Ah Que si Este Esta cosecha Vamos a decirlo así Se hizo bien ¿Verdad? Tiene buenas propiedades Buen agua O sea Se hizo ¿Cómo se llama? El riego Fue bueno Tiene buenas propiedades La tierra Estaba En óptimas Condiciones Entonces Yo ya Designo Si Le voy Qué calidad Le voy a dar Al tomate Con esta muestra Que yo hice Al azar ¿Verdad? Porque sé Porque sé Que El tomate Pues al final De cuentas Es de la misma Cosecha Y se dieron En las mismas Condiciones Entonces Yo no tengo La necesidad De checar Todo Nada más Agarro la muestra Y yo sé Que ese Producto va a ser De primera calidad Segunda calidad O tercera calidad Y hacia dónde Y qué voy a hacer Con ellos ¿Ok? No sé si me doy A entender con esto Sí Ok Entonces Por eso se utiliza La muestra Ok Por eso es importante Y esto lo utilizamos Mucho Para las estadísticas ¿Verdad? Yo sé que son Épocas de elecciones Se supone ¿Verdad? Que todos van a votar ¿Cuál es el partido Que va ganando? Bueno Pues no voy a encuestar A los 500 mil Al millón ¿Verdad? No lo voy a agarrar A ver Oye usted ¿Por quién vota? ¿Verdad? Es una encuesta Ok Ah bueno Yo voy a votar Por X partido político Ok Bueno Ya en esta representación Ese Ese que yo encuesté Tiene un valor De no sé Mil Dos mil Tres mil Depende del valor Que yo le dé ¿Verdad? Entonces Ok Encueste a esta persona Y esta persona Me va a hacer La representación De mil gente Entonces Con esto Los Eh Se hacen Las encuestas Políticas Y se dan Una idea ¿Verdad? De El porcentaje Que van En campañas Ah ok Que ustedes Normalmente Van a ver Morena Lleva tanto El PRI Lleva tanto El PAN Lleva tanto Porcentaje Utilizando Lo que es la varianza Lo que es la media Lo que es la probabilidad De todos estos Que estamos viendo ¿Verdad? Personas dedicadas Al área de estadísticas Son los métodos Que se van Utilizando Y van teniendo ¿Verdad? Como datos Para Tener un resultado Esto es lo que es la muestra Y lo que es La población Ok Vuelvo a repetir No porque escuchen La palabra Población Significa Número de personas No Es De un producto O de alguna cosa ¿Verdad? Lo que se va Se va A tomar en cuenta Ok ¿Sí queda entendido? No Sí Muy bien Ok Entonces Ya vamos Casi casi A finalizar La clase Asistencia La asistencia De aquí Toma la La segunda asistencia Porque la primera La segunda No la tomé Pero Carlos Yanet Presente Juan Brenda Presente Ok Jonathan Liliana María Presente Presente ¿Y María no está? Laila Alexandra Cintia Presente Laila Alexandra Y Cintia Cintia ¿Dónde estás? No está Leslie Presente Ana Karina Bueno Karina Acaba de exponer Presente Yoana Presente Felipe Tayana Raúl Sergio Kevin ¿Dónde andas Kevin? Arely Ok Y Ricardo Ok No me pasó Sí Dije Cristal Ah Presente 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 Es que estamos Sí No Kevin Ya te puse Falta ¿Dónde le falta Kevin? Bueno Ya le agregué ahí Entonces Próxima clase Para terminar Ya con esto Les comento Se viene preparado Se viene preparado Fue Felipe Karina Lo que es Dayana Raúl Cristal No Cristal No Cristal No es Mentira Es Felipe Ya Ok Es Dayana Raúl Kevin Y Araceli Y Sergio Se vienen preparados Para el lunes En dado caso Verdad Les toca a ellos La exposición Y este Juan Que no has puesto Mandé Y Juan Que no Ha expondido Nada Pues que se imaginan Claro Ok Si en dado caso Alguno faltó De exponer Nos puso Ok Y si en dado caso Pues ahí La La califica El lunes Pudieras poner Pero pues Tendrían que faltar Básicamente Todos los que mencioné Ahorita Que es Que es Dayana Raúl Este Kevin Araceli Y Sergio Pero lo que es Kevin Pues casi Si viene Frecuentemente Dayana Ricardo Son los que no Sergio Si en dado caso Hubiera el tiempo Ok Si tuviéramos Tiempo Para ver Alguna otra Diapositiva Se mira Y si no Pues se da por perdido Esta presentación Ok Como quiera No me preocupa mucho Como los temas Van muy relacionados En realidad No perdemos Verdad Ahí no No perdemos Información Como pudieron ver Ejemplo El de Ahorita El de Karina Que fue Se Enfocó En el ¿Cómo se llama? Básicamente En los temas De Liliana Felipe Se enfocó Básicamente En los temas De Este ¿Cómo se llama? Carlos Algunos temas Que se vieron De Carlos Y Leslie Inclusive Entonces Básicamente Todo va pegado Por eso Por ese punto No me preocupa Si Si alguno No expuso El tema Ok Porque alguien Ejemplo Nada más Si acaso Nos pasamos Ahí la media Y la mediana Pero pues Eso lo expliqué Rapidito Ok ¿Alguna otra duda Que tengan? Con toda confianza Quejas Profe Mande ¿Quién me habló? Joana A ver Joana Adelante ¿Tienes chance De exponer El lunes? Si Faltan Si hay tiempo Y faltan Sus compañeros Si alguno De sus compañeros Que yo mencioné No presentan Entonces Tomaré Personas Que deban ¿Verdad? La exposición Y ahí es su oportunidad De exponer Es que me dio Dos temas Por eso Entonces Para La siguiente clase Si alguno De estos personajes Que mencioné Anteriormente No llegasen A presentar Bueno Ahí entrarían Los Alguien Que haya faltado Ok Bendición Ven ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? Agua Muy bien Miren Nada más Para mostrarles Mi bendición Perdón ¿Si lo miran? Si Está muy chiquito Todavía Él es Uno de los más Pequeños Ok Y a la bendición Grande Ya la conocen ¿Verdad? Ya Ya no los presento Es casi De su edad No recuerdo Una pregunta Mande A los compañeros Alguien ya trató De entrar A lo de las preguntas Del examen Porque Estoy tratando De escribir O más Decía solicitar Permiso para editar Háganme Todos los santos Que no A ver Vamos a ver Nadie Me ha presentado Las preguntas ¿Y si solo Puedes ver Este documento Para hacer cambios Pide permiso De edición Al propietario Yo soy El propietario Y se me hace Que a lo mejor No No nos da permiso No nos da permiso No No me crean Me faltó Darles El permiso Qué bueno Que me Que te fijaste Porque Si no Se me olvida Listo Ya está Ahora sí Pueden 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 Ahora sí Ahora sí Ya Están rozando El 10 Pero solamente Hay un 10 Y Liliana Lo quiere También Leslie Entonces En serio Un solo 10 Un solo 10 Para qué poner muchos Si no el 10 No fuera especial Puedo poner 3 Y si no Puedo Y un punto Para que lo complete Ya se imaginara Que fuera así De que solo un 10 Pues Sí Oh wow Pero como quiera Nada más va a haber un 10 Regular Nada más hay un 10 Y fíjense Lo bueno que no son Mis alumnos presenciales En línea Como quiera Soy más Permisivo Pues en todas Sus clases Que ha tomado Ni un 10 Ha sacado A mí ni siquiera Me han dado A la boleta Ay Ni que te la den Liliana Porque ¿Cómo decirlo? La necesito Para que mi papá No lo meta En el trabajo ¿Qué? Ya Ya mandé calificaciones A ustedes A algunos Ya incluso Ya les llegaron Sus calificaciones Te vas a asustar Liliana Cuando veas el resultado Eso sí Vas a Vas a Lo importante Es pasar ¿Eh? Lo importante Es pasar Aunque sea con 7 De panzazo Siempre me lo ha dicho Mi mamá Bueno Ya no me siento tan mal Arriba Arriba de 6 Es vanidad Ya no me siento Tan mal Con ustedes Ya con Liliana Dice que Lo importante Es pasar Y hasta me siento Aliviado Muy bien jóvenes Entonces Échanle ganas Nos vemos El lunes 10 de la mañana Se vienen Se vienen Preparados Se vienen Con lonche Porque no vamos A descansar Hasta terminar Ok Profe ¿Las preguntas Hasta cuándo Tenemos para subirlas? Viernes Ok Viernes Las preguntas Alumnos Alumnos Que solamente Pueden estudiar El fin de semana Bueno Se den la oportunidad Para estudiar El fin de semana Ok Esto pensando En sus compañeros Ok Ustedes Si quieren Pueden estudiar Los que deseen Un día antes Del examen Ahí ya Depende De cada quien ¿Verdad? Pero Hay compañeros Que les gusta estudiar Desde días antes Entonces Por esto mismo Las preguntas Deben de estar A más tardar El viernes Ok O si También De que No No Va a poner ejercicios Claro Que sí Ok Básicamente Ustedes ponen La mitad Del examen Y yo pongo La otra mitad Del examen Pero ¿Nos va a poner Fórmula? No ¿Para qué? No Necesitan Fórmula No Para no ¿Para qué? Lo que bien Se aprende No se olvida Sí Para que nos diga Qué fórmula Con un siete Pasos de panzazo No hay problema Para que nos diga Qué fórmula Porque en este Sí hay varias Fórmulas Para O sea Yo más o menos Me las sé Pero Sí Por eso Son fáciles No se preocupen Hombre Ahí verás Sí nos preocupamos Voy a poner Uno fácil Y uno sencillo Entonces el examen Va a estar Dos, tres Bueno Entonces Vamos a terminar La clase Con el último Pase de lista Que ya los tengo Aquí rápidamente Carlos Yanet Presente Presente María ¿Dónde estás María? Alexandra No me contesta María Ok Laila Presente Alexandra Leslie Cintia A ver ¿Quién más está? Liliana Presente Presente Ok Joana Presente Muy bien Karina Presente Sergio Ricardo Yareli Ok Bueno No queda más que despedirnos Nos vemos lunes Próxima clase No los voy a dejar tarea Para que descansen Y nos vemos El lunes Ya dije Y se vienen preparados Hasta luego Cuídense mucho Y que tengan un excelente Ombligo de semana Nos vemos Igualmente Igualmente Profe Bonito fin de semana Nos vemos Chao Chao Nos vemos Felipe Chao Chao Gracias.